Nunca se dejan las cosas suficientemente claras. Hace poco dejé una disertación en la sección, sí, en la sección ideas, no, en una sección aparte, acerca de los nazis y ultramontanos que habían montado en cólera por el cartel de Semana Santa en Sevilla. Y espectadores no desde luego poco inteligentes interpretaron que estaban llamando nazis y ultramontanos a todos los que no les hubiera gustado el cartel, lo cual es absurdo porque entre ese número de gente a la que no le gustó el cartel me cuento naturalmente yo, que por Dios todavía tengo un gusto y un criterio. El cartel está muy lejos de ser blasfemo, pero desde luego está muy lejos de ser de buen gusto, está muy lejos de ser un buen cartel, es una horterada y una marina. Con esas palabras no se puede jugar aquí, digamos que sí, es un cartel mariano, en el sentido de que es un cartel que mira a la femineidad, que es algo parte de la idiosincrasia sevillana. Y es que precisamente por eso, porque es un cartel completamente hortera y afeminado, me parece muy apropiado para la Semana Santa de Sevilla, que es una fiesta que yo admiro y cerebro entusiasmado, pero en la que reconozco que hay partes que son completamente horteras y completamente afeminadas, todos esos soros, a mí claro, me gusta la parte de la música militar desfilando por las calles, de la solemnidad, de la ceremonia, del silencio. Sí, del silencio, que es precisamente algo que encuentra su opuesto en la celebración. Hay silencio, pero también hay exhibición innecesaria de alaridos y de voces propias de gañanes y de al cielo con ella y todas esas cosas que detesto, pero que a su vez encuentro compensadas por ese silencio y esa solemnidad que se dan en otros momentos, en otras procesiones. Bueno, efectivamente, no me gustaba el cartel de la Semana Santa sevillana, pero me gustaba muchísimo menos, me gustó muchísimo menos esa reacción alérgica de los nazis y ultramontanos, completamente ridícula y además completamente... no voy a hacer... lo dejaré para otra, dejaré el comentario de alguna de las bravatas de estos ultramontanos para otra, porque tendría que levantarme a coger a Anofalis y no sé dónde puede estar ahora. Ya lo haré más adelante. Para dar ideas claras, lo importante es centrarse cada vez en una idea. Y si he hecho este prólogo es para dejar claro que a mí no me gusta Milley, no me gusta Javier Milley. No necesito dar muchas explicaciones. Creo que todo el mundo entenderá que alguien que se expresa de esta manera no puede ser de mi gusto. No te vas, hijo de puta, ahí tienen. Las pelotas voy a pedir Estado. El Estado me está a tener en el horto, la concha puta de tu madre. ¿Sabés qué? Me lo paso por el horto el Estado. Tomá, ¿sabés qué es esto, hijo de puta? ¿Sabés qué es? La bandera anarco-capitalista, ¿sí? La bandera de los liberales libertarios. El amarillo tiene que ver con la capacidad de generar riqueza, es decir, el oro, ¿sí? Y el negro tiene que ver con la anarquía. ¿Sabés dónde voy a pedir Estado? En la cruz de tu madre, zurdo. Bien. Bien. Hay una cosa que no me gusta especialmente de Milley, aparte de esas formas, aparte de que sea el típico partido que te insulta, el típico político que en lugar de pedirte el voto te grita a la cara. Ahora, lo que menos me gusta de esta escena es que es muy mal profesor, porque es evidente, bueno, es algo que dicen sus antiguos alumnos, que en clase gritaba también a la cara de las alumnas, y bueno, es muy mal profesor, porque se nota que lo que está dando aquí es una clase, que lo que está intentando es ser didáctico, usando dos medidas completamente disfuncionales, completamente ineficaces e ineficientes. Se nota que es un profesor porque repite en todo momento, sí, sí, esa función fática del lenguaje que en realidad es inútil, porque alguien le va a decir no, alguien lo va a interrumpir con el ritmo que ha cogido, alguien lo va a parar y le va a hacer una pregunta. De hecho, un ex alumno suyo dice que el primer día que le hizo una pregunta, le gritó a la cara, dijo que iban a hacer todos un examen por su culpa. Ese sí, sí, no tiene ningún sentido, y más cuando se está hablando por la radio. ¿Qué sentido tiene decir? Sí, 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 están... Pero ese sí, 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 evidencia que no es un loco furioso que esté intentando llamar la atención en la calle para, yo qué sé, para que lo encierren, o para que le tiren monedas. No, es un profesor, pero es un muy mal profesor. Y la otra técnica es la de llamar la atención del alumnado en lugar de con conceptos desconcertantes, por brillantes, de dar razones inteligentes, de contar chistes, de ser ingenioso, de mostrar que se tiene sentido el humor, está intentando llamar la atención del alumnado mediante la cacolalia. Es cierto que un docente, otro docente político, a quien yo concedo algún mérito más que a mi ley, aunque no mucho, Antanas Mocus, pues también usaba, no de la cacolalia, sino... Bueno, no sé qué nombre retórico, qué nombre se da en retórica a enseñar el culo, pero bueno, él lo usó, funcionó bien, también tiró agua a un contendiente, a un contrincante, para demostrarle que a veces hay que comerse las agresiones y que la civilización consiste en no responder a todas las agresiones. Bueno, pues Antanas Mocus puede ser un docente muy discutible, puede ser un GTO, puede ser un Great Teacher Unitsuka de la docencia, pero las técnicas que está usando Javier Milei son muy viejas. Esto de hacerse el guay es algo que, por lo visto, era propio del Opus Dei, el taco intempestivo. Porque Dios, joder, para llamar la atención de la muchachada de la juventud, son técnicas muy viejas y que no funcionan. Pero bueno, sirva este prólogo sobre que no me gusta Javier Milei para reconocer a Javier Milei que ha hecho algo que sí me gusta y sí me parece muy interesante. Y es su posición frente al aborto. Y entiéndase, no me refiero a lo de amenazar con tres años de cárcel aquí en aborte, porque eso me parece enormemente hipócrita, enormemente injusto. El Estado no puede decir, yo no voy a hacer nada porque usted aborte. No voy a, yo qué sé, a medida más obvia, más elemental que se nos viene a la cabeza. No voy a impedir que los violadores salgan a la calle con un cursillo. No voy a crear orfanatos que no sean cárceles. No voy a facilitar la adopción por familias convenientemente vigiladas. No voy a darle ninguna ayuda económica para que usted tenga a su hijo. No voy a darle educación sexual. No voy a darle... Yo no voy a hacer nada, pero como se le ocurra abortar, son tres años de cárcel. Imagino que también eso irá por los médicos que practiquen el aborto, pero en torno al aborto hay un montón de gente más que se iría de rositas y que podría tener tanta responsabilidad o más que la mujer y el médico abortista. Bueno, el médico, o en esta situación que se nos plantea, pues la abuela que va con la aguja de punto, la celestina, la antipartera, no sé, todo sería un mundo muy siniestro y, como digo, consecuencia de una medida hipócrita. Su postura contra el aborto no puede reducirse a la materia penal. En esto, desde luego, no estoy de acuerdo con él. Pero que esté en contra del aborto me llama poderosamente la atención porque acabamos de ver a Milley con la bandera anarcocapitalista defendiendo el liberalismo y el anarcocapitalismo. Y, claro, esta oposición al aborto no es consecuente con la idea que nosotros tenemos de los liberales, especialmente de un icono, de un ídolo del liberalismo, que es Rand. Rand era una entusiasta del aborto. Aborto, aborto a todas horas. Aborto hasta que asume la... Como aborto casi talmúdico, lo cual es bastante contradictorio también con la afición que tiene Javier Milley por el judaísmo y, además, el judaísmo parece ser que es ortodoxo y, bueno, pues los judíos defienden... Bueno, los judíos no, naturalmente, porque hay judíos a los que podemos considerar protestantes, ¿verdad?, judíos... Pero la tradición talmúdica, además de permitir, por supuesto, la poligamia, pues que eso tiene la famosa moratoria de mil años que, por cierto, ya ha caducado del rabino de Rotemburgo, pero bueno, si nos ponemos ortodoxos ortodoxos, valdría la poligamia desde el judaísmo más tradicional y, por supuesto, valdría el aborto hasta que el niño saque ahí un bracete... Hasta entonces se le puede abortar. No sé si se puede decir abortar a alguien. Bueno, da igual, pillamos la idea. Desde luego, abortar es una palabra retórica, rebuscada, casi poética, y aún así se ha buscado esa expresión de interrupción del embarazo contra la que se mete en mi ley y con razón porque una vida no tiene interruptor que luego pueda reanudarse. Vale, eso está bien, pero da igual, es matar al feto. O sea, vamos a... Que es lo que dice la Didagé, por cierto, porque los judíos ven bien abortar, pero los cristianos, los cristianos católicos, desde que la Didagé dijo no, darás muerte al feto mediante el aborto, pues se entiende que hay una doctrina moral de la iglesia católica que prohíbe... Hasta muchísimo tiempo después era la única que había porque lo otro se consideraban herejías y bueno, en realidad, no, vamos a ver, las herejías han existido desde el principio, bueno, digamos, la iglesia católica, la que se autodenomina como católica, aunque las ortodoxas también se autodenominen católicas, pero bueno, la iglesia católica está en contra del aborto. Aunque es curioso que a partir de la adquisición, de la cristianización de Aristóteles, santo Tomás de Aquino, por ejemplo, viera bien... Bueno, claro, es que la iglesia católica, muy bien, está en contra del aborto, pero el cristianismo viene del judaísmo y como hemos visto, el judaísmo ve la pérdida de un feto como la pérdida de una propiedad por la que hay una indemnización pecuniaria y luego el judaísmo después de Cristo pues ve perfectamente bien el aborto. Bueno, santo Tomás de Aquino, partiendo de Aristóteles, piensa que hay un momento en el que se introduce el alma en el feto y que hasta que no se introduce el alma pues no es pecado, ni delito, ni nada moralmente relevante ni significativo, ni de lo que nos debamos preocupar el abortar. ¿Qué pasa? Tanto con respecto a la postura de Rand como con respecto a la postura de santo Tomás de Aquino y de Aristóteles, que hoy sabemos que no hay un momento en el que se introduzca el alma en un coágulo, en un grumo y lo convierta en un ser humano sino que la humanidad existe desde la concepción. Alguien dirá bueno, la humanidad existe desde la celebración. Podría darse este argumento todavía para defender a Aristóteles a partir de la celebración pero en realidad la condición humana el ADN humano está desde la concepción y todos los argumentos que se suelen dar en contra de esto son anticientíficos. No, pero es que cuando se produce la concepción hay muy pocas posibilidades de que ese ser vaya adelante pero eso es un dato cuantitativo, no cualitativo y además es significativo que gran parte de esa reducción de posibilidades de ser viable de seguir adelante viene porque que el cuerpo de la mujer lo ve como un intruso e intenta destruirlo e intenta destruirlo lo que deja claro que no es parte del cuerpo de la mujer ese argumento de mi cuerpo es mío y bueno precisamente algo que une algo que liga al liberalismo con el aborto es esa idea es esa idea de mi cuerpo es mío como el gato es mío y me lo mi cuerpo es mío que lleva a consecuencias muy antiliberales muy antiliberales tanto como la esclavitud porque si mi cuerpo es mío y hago con él lo que quiero una cosa que puedo hacer con él es venderlo es venderlo de manera parcial prostitución vientres de alquiler gestación subrogada de manera parcial o de manera total y yo puedo venderme como un esclavo porque tengo libertad para dejar de ser libre lo cual es paradójico y muchos liberales vamos muchos liberales del siglo XIX incluso no sé protoliberales protoliberales del XVIII pues sí veían bien la esclavitud que nos parece lo menos liberal del mundo lo menos liberal del mundo pero bueno cabe en el liberalismo por esa idea de propiedad eso sí es un pilar del liberalismo la propiedad propiedad sobre el cuerpo pero claro propiedad sobre el cuerpo que me permite venderlo y por lo tanto si yo lo ofrezco en el mercado también le permite a alguien comprarlo o sea libertad para ser esclavo y libertad para ser amo no tiene mucho sentido por eso yo felicito profundamente a mi ley porque me parece que ha dado en el clavo de lo que debe ser el liberalismo al igual que Santo Tomás de Aquino no da en el clavo de lo que es el catolicismo y yo creo que deberíamos dejarlo dejar ya de fliparlo con Santo Tomás de Aquino porque tiene una base científica completamente desfasada una base científica aristotélica completamente arrumbada y que se ha demostrado como falsa eso de las de la forma y la sustancia vamos a ver la teoría atómica ya no es una teoría estamos hechos de átomos no de forma y de sustancia ni de pendejadas semejantes habría que dejar de fliparlo con con Santo Tomás de Aquino y por supuesto los liberales tendrían que dejar de fliparlo con Ayn Rand porque Rand tiene argumentos completamente basados en su imaginación su criterio su capricho pero no en ninguna no en ningún fundamento científico ni racional ya está a favor del aborto por una serie de falacias por una serie de que hoy día no tienen ningún sentido bueno veamos a Javier Milei haciendo de buen profesor y explicándolo de manera racional y sin histrionismo sin sin pavadas sin bueno sin sin perder el juicio liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida a la libertad y a la propiedad el aborto va en contra directamente yo esto lo veo bien yo esto lo veo muy bien como digo me parece hipócrita el perseguir el aborto solo de manera penal consagrarse a la persecución penal del aborto pero es cierto que su definición me parece lo que debería ser el liberalismo respecto al proyecto de vida del prójimo y si uno no respeta su propia vida pues evidentemente no está respetando su no está respetando su proyecto en absoluto y me choca me llama mucho la atención y desde luego me supone un nuevo motivo para felicitar a Javier Milei que vaya directamente en contra de lo que dice su escuela su escuela compuesta o bueno más bien capitaneada porque en realidad el jerarca el escolarca de todos estos neoliberales es Huerta de Soto y no sé si por edad no creo que se tiña el pelo es discípulo de Huerta de Soto también exactamente como Milei el profesor Miguel Ancho Bastos y veamos lo que dice el profesor Miguel Ancho Bastos es un estudio con matemáticas es muy sesgada yo si les gustan estos temas les recomiendo un trabajo de Julio Pascual o si no uno de Maurice Kline el fracaso de la matemática moderna explica cómo las matemáticas están pensadas para un motivo la matemática está pensada para separar al padre de los hijos es la que dice esa cosa a ver si me explico la matemática moderna no sé qué tipo matemática estudian aquí en mi país estudian matemática muy abstrata estudian la matemática menos útil que existe normalmente se estudia matemática pues esto hay matemáticas que son útiles para una persona común que no es decir no por un matemático pues calcular superficies calcular hacer sumas restas de cosas calcular tipos de interés para una compra una venta ese tipo de cosas que se usan en la vida de la copia son las matemáticas que estudian estudian matemáticas financieras de apreciaciones corría en las cuales enseñan cuánto me va a costar una hipoteca si la compro cuánto me cuesta financiar un carro hacer ese tipo de cálculos o estudian matemática moderna esto es cálculo diferencial matriz atentos matemática moderna es cálculo diferencial es decir para él la matemática moderna es la matemática del siglo XVII ya en otra disertación vimos a Javier Santaolalla quejándose de que la matemática que se enseñaba la matemática y la física la física que se enseñaba en los colegios era física del siglo XVII y estaba muy enfadado con eso y ahora viene el profesor Bastos diciendo que esa matemática esa física del siglo XVII es demasiado moderna nadie nadie está contento nunca llueve a gusto de todos está pensado para eso porque en caso de conflito de autoridad en caso de conflito de autoridad quien sabe es el profesor quien sabe es el estado mi papá no que es un burro no me pasa en mi casa bueno y que solución da el profesor Bastos que el padre aprenda cálculo diferencial para luchar contra el estado no no que lo eduque en casa que lo arranque de las manos del estado que se lo lleve a su casa para enseñarle el abaco eso es lo que propone el profesor Bastos y muchos otros liberales que sostienen como Homer Simpson son mis hijos soy su dueño lo cual desde luego no parece demasiado liberal ni parece respetar el proyecto de vida del prójimo porque de lo que se está defendiendo a los hijos es de que aprendan cálculo diferencial es como cuando a mí me citó el director de un instituto en el que trabajé para regañarme porque había llegado a sus oídos que estaba enseñando poemillas a los chiquillos y entendámonos les había enseñado un poema de cuando digo enseñado matizemos y dijemos las cosas claras cuando digo enseñado no quiero decir que les obligue a aprenderse de memoria nada bueno eso sería un crimen de esa humanidad hoy día y era un poema de Nicolás Fernández de Moratín y dejemos claro pero también no era el arte de las putas era fiesta de toros en Madrid que en el contexto ideológico de ese instituto yo creo que debía haber sentado muy bien pero me llevó a regañarme porque les estaba enseñando porque les estaba enseñando poemillas a los chiquillos como si les estuviera enseñando la polla bueno pues para el profesor Bastos esto de enseñar a los chiquillos cálculo diferencial pues es como es como abrirse la gabardina y mostrarles el ciruelo y lo que hay que hacer es protegerlos del peligroso cálculo diferencial y llevarlos a su casa bueno si el estado solo sirviera y no tuviera más función que demostrar a alguien que cree que lo sabe todo que no lo sabe yo lo daría por muy bien empleado conmigo y Gracias.